En todos los requisitos, nada más me falta su certificado de secundaria. Sí, a ver, aquí está el mío. Sí, está muy bonita tu foto, amigo. Y tu certificado de secundaria. Ah, pues es como un certificado, oire. Ahí dice, secundaria técnica indios mártires de la reforma agraria y tercero B, es mi grupo. Aquí estoy yo, oire, soy el de hasta acá. ¿Ya vio? Ah, sí, sí. Si no hubiera cursado tercero, pues no me hubieran sacado mi foto. Sí, muy bonita foto, pero no me sirve. A ver, tu certificado de secundaria. Mire. ¿Qué es eso? Ah, es mi chazarilla de la secundaria. Mire, aquí me la firmaron todos mis compañeros el último día de clases. Sí, hasta unos me felicitaron. Ay, Víctor, qué buen estudiante fuiste, así todo. Es tan chiquita porque yo hasta después me di el estirón, estaba bien chaparrito en la secundaria. Sí, lo siento, pero yo necesito un documento oficial expedido por la SEPA. Y para que se lo sepa, ya nos inscribimos a la secundaria abierta y mañana empezamos clases, ¿verdad, Manto? Simón, bueno, pues súbanse a dormir ya. En su primer día de clases no quiero que se me desvelen, órale. Órale. A ver, a ver, a ver, a ver, espérate tantito. ¿Por qué nos manda a dormir si son como las 7 de la noche? Además, las clases de la secundaria abierta empiezan a las 12 del día. Sí, doña Cuca. Pues para ustedes eso es madrugar. Órale, su lechita y a dormir, órale. Chao, ¿nos alburió, cariño? Estaba a dieta. Súbele el dobladillo a tus zapatos, güey. Ay, no le hagan caso, le encanta hacer bullying. Mucho gusto, yo soy Leslie. Hola, Leslie. ¿Tú eres la maestra? No. Ah, es que como veo que estás enseñando a catarrea. No, Lopeles, no, Lopeles, no tiene educación. Pues no ha hecho la secundaria. Albertano, Albertano Santa Cruz. Hola, hola. Buenas tardes. Sí, tomen asiento, por favor. ¿Por qué no oíste? Cállate, güey. Lo que pasa es de que... Ay, 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 me están haciendo bullying. Ay, ay, acoso, acosalo con tu mamá. Vas a ver, güey. Te espero la salida, eh. Te espero la salida. El principal poeta griego del siglo VIII a.C. fue Homero. Maestra. ¿Sí, Vito? Oiga, es que... ¿Qué Homero no era? ¿El papá de Bart Simpson? ¡Cállate! ¿Cómo eres, güey, Vitor? ¿Se refieren a otro Homero? ¡Ya vi que fuiste tú, chango payaso! A ver si te dejas de estar pasando de pistolo. ¿Qué, qué, qué, güey? ¿A mí no me pongas el chango, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a dar o qué, güey? Vamos a ver quién baila más chido. Las cubias, güey. Estás copiando. No, no, no. No puedo creer. Está reprobado. Fuera del salón. No, no, déjeme lo explico. ¡Fuera del salón! Todo bien. ¡Oh, chas! ¡Órale! ¡Órale! Es la penúltima vez que me metes el pie, carnal, ¿eh? Vas a ver. Ay, no manches, no manches, no manches. Albertano, no quiero aprender. Hasta siento mariposas en el estómago. Yo siento que ya me las tragué. Ah, sí, sí. Pasé, Albertano. Pasé, carnal, ya terminé la secundaria. No manches. Felicidades, Vitor Rey. Yo no pasé. Aquí las calificaciones se ponen con letra, ¿verdad, señorita? ¿Sí? La S es de suficiente. Vete, sí pasaste. ¿Pasé la secundaria? Sí, carnal. Pasamos la secundaria. No manches. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Con permiso, ¿eh? Buenas. Mire, aquí están nuestros certificados de la secundaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora me pueden pasar sus certificados de prepa, por favor.